Hola, mi nombre es Sofía Bragantini de Traveling Patterns. Soy diseñadora de indumentaria y textil. Me gradué en la Universidad Empresarial Siglo XXI en la provincia de Córdoba de Argentina. Estoy especializada en moldería digital y en moldería de damas. Estas especializaciones las hice en el Centro de Estudios Técnicos de la Industria de la Confección, que es el CETIC, que queda en Buenos Aires. Y hace un año que estoy viviendo en Italia. Me destino como una patronista viajera porque soy viajera y nómade de por sí desde que nací. Nací en el oeste de la Argentina, en una provincia llamada La Rioja. Me crié en Jujuy, que queda bien al norte. Me fui a estudiar a los 17 años diseño indumentaria en la provincia de Córdoba y después a especializarme y a trabajar en Buenos Aires. Por lo que, bueno, además en todo ese tiempo estuve viajando por toda la Argentina porque siempre me gustó viajar y conocer diferentes culturas, maneras de vivir, pensamientos. Soy muy curiosa en la indumentaria, en la moda, pero también en la vida misma. Entonces, he conocido 7 países, 18 provincias de Argentina y un montón de ciudades de Italia desde hace un año que vivo acá y contando la cuarentena y todo, que la cuarentena estuve quieta, pero antes y después estuve viajando muchísimo. Hoy en día me dedico a hacer consultorías para empresas y para emprendedores. Y también hago patrones de manera freelance, siempre a clientes de Latinoamérica. Y he trabajado como patronista en diferentes marcas y también como encargada de producción. Por lo que he pasado por todas las partes del proceso de producción de la indumentaria. Entonces, soy una especializada, digamos, en la producción. Hoy en día ya tengo mi página web en donde doy, en donde creé una academia online donde voy a ir colgando cursos. Por ahora tengo el curso de audaces y producción de indumentaria, pero ya tengo un par de cursos planeados y guionados para poder subirlos. También vendo patrones online, ofrezco mis consultorías y otro tipo de herramientas. Mi idea es formar y especializar estudiantes y graduados de carreras de espinas a la moda, más allá de los típicos planes de estudio institucionales. ¿Por qué realicé todo esto? Porque me ha pasado de hacer varios cursos durante mi vida, como les dije, soy una curiosa. Y en estos cursos no me enseñaban lo que realmente pasaba dentro de la industria, lo que realmente pasaba en el día a día de una fábrica. Y esto lo he aprendido solo cuando he hecho el curso anual de audaces en el CETIC. ¿Por qué? Porque en el programa, el programa audaces ofrece soluciones a diferentes problemas o diferentes temas que hay que tratar dentro de la producción, dentro de la tizada, dentro del desarrollo de la moldería, de la digitalización. Entonces, viendo las herramientas que habían, que quizás pude ver problemas que quizás ni siquiera me imaginaba que podrían surgir dentro de la producción de indumentaria. ¿Y por qué audaces? ¿Por qué lo elegí? Primero, cuando me fui a estudiar a Buenos Aires, quería especializarme en moldería, pero lo que hice fue analizar un poco la oferta laboral. Empecé a ver las ofertas que habían y me fijé que más del 60% me pedían conocimiento de audaces. Que, primero, nunca había sentido nombrar lo que era la moldería digital. Y ahora empezaba a sentir de moldería digital, pero sobre todo de audaces. Entonces, me intrigué sobre qué era, averigüé y vi el mejor lugar para cursar en ese momento y me inscribí. Siempre tuve pasión por los patrones, por el patronaje, la moldería. Y durante la facultad me acuerdo que siempre estaba explicándole al de al lado o al de atrás, que era lo que estábamos viendo en la clase porque quizás se perdían un poco y vi que tenía facilidad en eso y yo en diseño. No iba muy bien, pero moldería siempre fui bien. Entonces, me dediqué a eso, al patronaje. Siempre fue mi fuerte. Y siempre fui curiosa por las nuevas tecnologías, los nuevos conocimientos. Así que decidí especializarme en esto. ¿Y por qué lo recomiendo ahora a las demás personas? Primero, por la salida laboral, porque Latinoamérica lo elige, porque hoy no es el 60%. Por lo que veo yo, por el análisis que hago constante de las ofertas, por más que no vivo en Latinoamérica, siempre hago un análisis, veo que el 80% elige Audaces. Entonces, es un programa que es bastante nuevo, pero que está en pleno crecimiento y tiene mucha salida laboral. Después, es este nexo entre la producción de indumentaria y un programa. O sea, cuando se aprende el programa, se aprende mucho de la producción de indumentaria. Y me parece muy importante. Audaces es un programa que está hecho para el sector de la moda. No nació como otra cosa. Nació para esto, para solución a la moda. Así que, por eso, también lo recomiendo. Y ni hablemos de la facilidad y de lo intuitivo que es. Porque, por ejemplo, una digitalización con apoyar los moldes sobre un tablero, sacar una foto, hacer un par de clics y tenerlo digitalizado, no es lo mismo que estar apoyándolo sobre un tablero, con un cursor, un mouse, estar haciendo un clic con cada botón y estar digitalizando. Por supuesto que, igual, el poder digitalizar con cualquier programa es bueno, pero sacar una foto y hacer un par de clics para procesar la imagen y que solo se pongan hilo, línea y todos los piquetes y lo que esté marcado dentro de un molde, me parece muy, muy recomendable. Y, bueno, lo que les dije de la salida laboral. O sea, la mayoría de las empresas lo eligen justamente por lo fácil que es digitalizar. También, por ejemplo, lo rápido que es cortar un molde, unir piezas, agregar margen de costura, hacer una progresión en nada y súper precisa. Entonces, también la optimización, ¿no? En lo que es la tizada, lo que es, no solamente la tizada en sí que optimiza la tela, sino decirte exactamente qué porcentaje de aprovechamiento tiene, qué consumo tiene cada prenda. De verdad, me parece muy completo y por eso lo recomiendo. Y yo creo y siempre me dicen que quizás que no pienso, que soy un poco exagerada, porque digo, en 10 años Audaces será el número 1 en el mundo. ¿Por qué digo esto? Y lo creo firmemente y sigo invirtiendo en Audaces y no me cambio. Sí, por supuesto que voy aprendiendo otro software de desarrollo de moldería digital, pero ¿por qué yo sigo invirtiendo en Audaces y por qué soy tan testaruda en esto? Porque Audaces es un programa, como les dije, bastante nuevo, pero al ser, al haber nacido para la industria de la indumentaria y estar abarcando tanto terreno tan rápido, por ejemplo, acá en Italia ha llegado hace menos de 2 años o 2 años y ya se está empezando a utilizar. Y quizás programas que vienen usados hace 40, 30 años dentro de las fábricas que por resistencia al cambio no se estaban cambiando, están empezando a elegirlo. Porque primero, las versiones más nuevas de Audaces están tomando los archivos de otros programas y se pueden leer y procesar y empezar a trabajar sin ningún problema, que antes no se podía. Entonces, darle una solución completa a los clientes, que serían las fábricas de acá, está abarcando cada vez mayor terreno. Y por algo creo realmente que en Europa y en todas las partes del mundo, Audaces va a ser el número 1 del mundo. Es muy fácil de utilizar, es muy intuitivo y propor una solución completa de nuevo. Entonces, sigo creyendo esto y creo que es el único software así de completo. O sea, ya sabemos que Digiflash, patrones y tizadas, que son los programas de siempre de Audaces, que ahora forman parte del paquete Start, me parece, son patrones, son programas, soluciones bastante fáciles de utilizar y que abarcan todo lo que es la digitalización, el desarrollo de patrones y la modificación y las tizadas. Pero ahora está lo que es IDEA, ISA, 4D. Entonces, si se pueden también realizar fichas técnicas, estampas, ubicación de estampas, simulación de modelos con todas las dimensiones y las vistas posibles de un modelo y predecir cómo va a quedar sobre el cuerpo, con la caída de la tela, con el grosor de la tela, ya se puede ver, es otra cosa. Y también con ISA, ir siguiendo el paso a paso productivo, poder ver en qué etapa está cada uno de los productos, poder entrar y ver si ya está realizado, por qué se trabó un proceso. O sea, es una solución 100%, 360, como lo nombró Audaces, me parece que mejor nombre imposible. Les voy a mostrar en 12 minutos cómo se puede desarrollar una camiseta muy, muy simple, muy, muy rápido y con sus progresiones. Cómo se podría también cortar y unir piezas y agregar costuras en nada de tiempo, cómo hacer los dobladillos, cómo este programa realmente, por qué sigo invirtiendo en esto y por qué estoy tan fija con Audaces y no me muevo de acá y no me voy a mover nunca, porque realmente es una solución que lo van a ver con sus ojos ahora mientras se los muestro. Les voy a compartir la pantalla, así pueden ver de lo que estoy hablando. Les voy a mostrar entonces, a partir de ahora, si ponemos un reloj después en pantalla para que vean que en 12 minutos lo que se puede realizar. Vamos a realizar un rectángulo. En este rectángulo vamos a realizar los escotes. Fíjense en lo rápido que estoy desarrollando las líneas. Acá ya tengo el escote delantero, el escote de la espalda, bien escuadrado. Voy a hacer el hombro. La sisa, que sale a 19 centímetros de la cintura. El entalle. Este es un patrón de una camiseta. Fíjense lo rápido que puedo modificar un punto, un par de clics y yo ya tengo mi moldería. Fíjense, ya tengo la base de la moldería. Ahora para extraerlos. ¿Qué tan difícil es? Simplemente, por ejemplo, para lo que es el delantero, un clic y un clic afuera. Ya tengo mi delantero. Ahora para la espalda voy a hacer por intersección. Un clic y acá tenemos. Esto lo enseño en mi curso de audaces y producción de indumentaria, por supuesto, explicado paso a paso, no así, ¿no? Acá vamos a ubicar, perdón, vamos a medir con una cota lo que mide la sisa. Y a partir de eso vamos a hacer la manga. Vamos a hacer una manga corta, perdón, vamos a entrar. Audaces es un programa que a diferencia de otros está desarrollado para Windows. Entonces, si yo abro la calculadora, directamente me abre la calculadora de Windows. Voy a usar 3 cuartos, 3,93. Vamos a dar un larguito de 17. Un elemento paralelo, así de rápido hago una línea paralela. Es hermoso esto. Yo realmente soy fanática de audaces, o sea, no. Ahí estamos. Y ya así de rápido estoy terminando el diseño base de la manga. Perdón, acá voy a hacer una guía para más o menos pasar a 1,5 de estos puntos. Muy bien. Y así creamos la manga. ¿Cuántos minutos vamos? Entonces la manga la extraemos. Ahí está. Ya tenemos armadas las bases de los moldes y extraídas, así que vamos a cambiarle el sentido del hilo. Así de fácil. Vamos a desarrollar el molde del cuello. Otra cosa que me encanta es la herramienta de proporción de este programa. Fíjense, yo mido el escote del delantero y de la espalda, lo sumo, o sea, 8.47 más 13.74 es 22,21. No tengo que estar haciendo ninguna cuenta, simplemente escribo. Con crear patrón. Teníamos, ya me olvidé, 22,21. Voy a poner el alto de cuello 2 veces. O sea, si quiero un cuello de 1,5, escribo 3 centímetros. Ahora, esto iría desdoblado como todos los patrones. Pero voy a sacarle un 12% porque hagamos de cuenta que este desarrollo de moldería está hecho para una camiseta de tejido de jersey 31. Por lo general, se le saca un 10 a un 15%. Yo le voy a sacar un 12%. Por supuesto, habrá que hacer la muestra para ver qué tal queda. Yo voy a escribir en proporción cuánto debo sacarle. Acá le voy a sacar un 12%. Muy bien. Este cuello ya está para desarrollar. Ahora voy a hacer la progresión. Fíjense, voy a entrar a propiedades. De paso, le cambio el nombre. Y las propiedades, por supuesto. Pueden escribir o no esto acá. ¿Cuántos minutos voy? Nada. Cuello. Vamos a crear los talles. El base lo vamos a dejar como talle 2, que es el que acabo de desarrollar. El talle 1, el más pequeño, lo vamos a cambiar de color para diferenciarlo bien. Y los talles más grandes serían 3, 4 y 5. Muy bien. Ya tenemos todo. Vamos a escalarlo. Y cuando ya tengo escalado el delantero, puedo copiar el escalado y pasarlo a la espalda. Simplemente tengo que cambiar este punto. Ahí estamos. Ya tenemos escalado estos 2 patrones. Por supuesto, según la progresión que hayan hecho en la sisa, van a hacer la progresión de esta parte. Yo voy a hacer una progresión general. Lo que más o menos suele dar la progresión. Y una vez que tenemos esto, vamos a desdoblar los moldes con un par de clics. Así de fácil. Tenemos los moldes abiertos. Y le voy a agregar la costura. Podría haberlo hecho antes, lo hago ahora. Es lo mismo. A todo el patrón. Listo. El molde ya tiene costura. A este molde, primero le vamos a hacer el dobladillo. Un dobladillo de 1,5 centímetro, por ejemplo, con un piquete que automáticamente me marque el piquete. Fíjense, la progresión también se refleja en lo que se tiene que reflejar. Así, con un par de clics, ya estamos. Y ahora sí, a estos les voy a agregar la costura, que en este caso no voy a poner en todo el patrón, sino que voy a seleccionar por dónde. Desde aquí, toda la vuelta hasta aquí. Lo mismo en la espalda. Y aquí. Si quieren, pueden agregarle piquete. Y si quisieran, por ejemplo, recortar, acá también igual vamos a eliminar puntos para que quede un poco más prolijo. Ahí está. Ahí está. Igual queda centrado. En el caso de que quiera asegurarme de que quede centrado, perdón, voy a crear un punto nuevo sobre el piquete. Y puedo alinearlo. Ahora sí, ya tengo todo. Puedo cambiarle y poner el número de artículo. Y si quisiera, puedo imprimir uno de los talles. Por ejemplo, saco todos los talles más pequeños para hacer una muestra o simplemente el talle 2 que utilizamos como base. Lo que quisieran, imprimir solamente esto, todo. O ya estoy lista también para, si quiero recortarlo, puedo hacerlo un corte sin ningún problema. Fíjense qué fácil hago un corte. Si quiero hacer un recorte acá, voy a producción, cortar, selecciono el molde, selecciono la línea y ya tengo el patrón cortado. Y le puedo agregar costura de 5 milímetros, como dijimos. Fíjense que se reparte la progresión. No tengo que hacer nada porque el programa directamente piensa por mí. En este caso voy a volver para atrás para dejarles el patrón unido. Vamos a guardar. Lo guardo como ejemplo, audaces connection. Lo guardo en el escritorio. Una vez que lo guardo, me fijo si no tiene ningún error. Cierro audaces patrones y voy a ir audaces tizada. Ya si esto hubiera hecho la muestra, hubiéramos hecho la prueba de calce y quedó bien, ya así progresionado como está, podríamos hacer una pisada. Simplemente incluyendo el modelo que acabo de hacer. Dándole el ancho de la tela, el tipo de tela, la curva de talles. Por supuesto que tengo que revisar todas las propiedades de un patrón antes de hacer la tizada. Y después, obvio que revisar la tizada. Voy a hacer la tizada automática con el tipo de tela que va. Voy a dejar pensar solamente un minuto. Por supuesto que una remera, una camiseta, la van a dejar unos minutos, 2, 3, 4 minutos, 5 quizás. O depende también la cantidad de artículos. Ahora estoy tizando un artículo. Podría estar tizando 10 artículos juntos, digo. Bueno, nunca se tizan 10. Podría estar tizando 3 artículos juntos sin ningún problema dentro de la misma tela para hacer un corte y que salgan varios artículos. En este caso, fíjense que el programa solo va a estar pensando en dónde tiene que doblar. Si es que quiere, lo dobla. Si no, no, acá hay una espalda que no está doblada. Acá sí. El programa directamente piensa por mí. En un minuto le dije que piense lo que yo, si tengo que hacerlo manualmente, puedo estar una hora o un poquito más pensándolo. Una vez que termina este minuto, la tizada ya está lista. Yo la controlo, por supuesto, la imprimo. Y una vez que esté impresa, la pongo sobre la encimada de tela y corto. En 12 minutos logré todo esto. Ya tenemos esto. Podemos imprimir un informe completo de la tizada en archivo, imprimir informe. Pueden imprimir uno avanzado. Y fíjense que les va a salir también la tizada en miniatura si quieren controlarla desde ahí. Ahí está la tizada en miniatura. Y si quisieran, ya pueden imprimir con el plotter la tizada. Así de fácil. Y por eso soy tan fanática de Audaces. Bueno, y así de rápido y fácil podría yo estar trabajando desde mi casa para una fábrica. Si quizás, por ejemplo, momentos de lockdown, de cuarentena, yo tuviera que hacer home office, podría hacerlo sin ningún problema porque se instala rápido el programa dentro de mi casa y puedo trabajar, seguir trabajando para la fábrica. Esto del mundo digital permite muchas cosas como esto. Además de la optimización que les digo del tiempo, del espacio, la demostración que le hice, lo demuestra justamente. Pero fíjense siempre, las nuevas tecnologías son una ayuda para el ser humano, son una ayuda para el trabajo. Entonces, ¿cuán importante es saber utilizar un programa así? Los invito a probar el programa, a contactarse con la empresa por si quieren probar el programa, por si quieren saber un poco más. Y, por supuesto, también conmigo pueden entrar a travelingpatterns.com.ar y también pueden encontrarme en Instagram como travelingpatterns. Estoy disponible para cualquier consulta. Me gusta mucho ayudar y guiar. Y si quieren que los contacte, también los puedo contactar sin ningún problema. Estoy desde Italia mandándoles un abrazo súper grande. Fuerza porque esto va a pasar pronto. Y aprovechen el tiempo que tengan para estudiar, para especializarse, para curiosear, para buscar en YouTube, para buscar en donde sea más información. Aprovechen las páginas, aprovechen los Instagram profesionales. Aprovechen todas las herramientas que hay a disposición para educarse, para poder aprender cosas nuevas y para poder aprovechar este tipo de programas. Gracias y un abrazo.